Ella es así calando los fines de semana, con un par de títeras atrás, buscando a ver quien cae en su presa, porque ella andan bien revueltas. Y yo, que soy un bellaco fino, la cojo y la aniquilo. Y yo, que ando conmigo como entero, pues nos vamos a fuego. Y yo, que soy un bellaco fino, la cojo y la aniquilo. Y yo, que ando conmigo como entero, pues nos vamos a fuego. Y yo, que tú querés que te pegue a la pared. Muchos botellos, champaña y de moe. Botellas lloviendo para arriba, aquí no va a haber trance. Mamita, tú tranquila que no hay romance. Y si tú quieres esta noche, te escapa conmigo. Cuenta y jura que esta noche vamos a tener la aventura que te cuelga. Tú no te me vas a quitarlo, oye, te voy a asegurar que conmigo es que te va a quedar. Y yo, que soy un bellaco fino, la cojo y la aniquilo. Y yo, que ando conmigo como entero, pues nos vamos a fuego. Y yo, que soy un bellaco fino, la cojo y la aniquilo. Y yo, que ando conmigo como entero, pues nos vamos a fuego. Y nos vestimos de Versace, ahora las cosas no es tan fácil. Tú querías perreo, pues te apégate el maniático. Pa' los enemigos que no vengan a lucirse, porque debajo de la jersey siempre ando con la plastic. Menealo, y este piso, mami, rompelo. Yo quiero verle seguridad en movimiento hoy. Tú tranquila, déjate llevar pa' ayudártelo. Entonces meneame eso, mami, dímelo pa' mí. Pa' mí, pa' mí, yo te voy a hacer sentir lo que nadie te ha hecho a ti sentir. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo te voy a asegurar que conmigo es que tú te va a quedar. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo te voy a hacer sentir lo que nadie te ha hecho a ti sentir. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo te voy a asegurar que conmigo es que tú te va a quedar. Ni yo, que soy un bellaco fino, la cojo y la aniquilo. Ni yo, que ando conmigo como entendo, pues nos vamos a fuego. Ni yo, que soy un bellaco fino, la cojo y la aniquilo. Ni yo, que ando conmigo como entendo, pues nos vamos a fuego. Ni yo, que ando conmigo como entendo, pues nos vamos a fuego. Pa' mí, 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 pa' mí. Gracias por ver el video.